De nuevo tú Con pergaminos en la boca Quien me conoce sabe que Ya te superé Ahora soy un jabón Se me resbala el millón De veces que te dormiste en brazos de ser Tu nuevo amor Que pena me da por ti Tu mundo gira al revés Alguna vez fuimos algo pero ya Nada que ver Los números no mienten Me engañaste muchas veces Y se acabó la química Porque no eres pacífica Y no pude quedarme Ni por tu belleza física La relación es tóxica Porque fuiste la clásica Persona que no pudo Darme todo en la práctica De nuevo tú Diciendo que lo lamentas Diciendo que lo lamentas Quien te conoce sabe que Nunca me diste valor De rodillas te ves bien Llorando te ves mejor Te ves espectacular Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Que pena me da por ti Tu mundo gira al revés Alguna vez fuimos algo pero ya Nada que ver Los números no mienten Juntos Juntos Y esto lo explica Todo Fuiste una persona egocéntrica Fuiste una persona egocéntrica Chau Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón No Pidiéndome perdón Gracias por ver el video.